Sao Paulo Hayaya. Obrigado a los artistas que presentaron una obra para hacer mucho, para sentirse mucho arrepentido de la mal conducta de los viejos. Nosotros, nuestra madre sufre, nuestras mamas sufren cuando los hijos nos dan bien. Y muchos demás hijos nos dan bien. La tierra está en un desequilibrio. Y solamente si tocamos el estilo de la vida, renovamos el equilibrio. Ainda existe gente que quiere el equilibrio. Ainda existe gente que no quiere destruir la tierra, la madre de ella. Y no son pocos, son muchos. Pero la propaganda, el consumismo, la mentira, hay gente confundida, competiendo por las cosas materiales sin considerar la origen de ellas. Por ejemplo, la comida. ¿De dónde viene la comida que se come? ¿De la maitera? ¿Pero directo o indirecto? Directo está bien. La maitera da para vosotros muchos vegetales, muchas frutas, muchos pinones. Increíble todo lo que la maitera da. Pero indirecto es cuando tienes que matar para comer. Eso no hace mal, no hace necesario. No tiene que matar. La tierra puede alimentarse directamente con bendiciones. Bendiciones. Entonces, la mensaje de nuestra fiesta para llamar a la fiesta es compaixión, no matar animales, morar en la tierra con respeto, con mucho, mucho, mucho cariño. Como las otras, hermanos y hermanas que existen en la tierra, las especies animales también, los filinos, los pueblos ancestrais, todos juntos recibimos la maitera de nuestra vida. Veja bien, hoy en día, la gente de la selva, la gente, los guaraníes y todo eso, moraban aquí en la tierra miles de años y nadie perturbó a ellos. Y hoy en día, su habitación está amenazada por la electricidad, por la minería, por las cosas que no tienen un valor importante para nadie, pero destruyen la maitera, el hábitat de mucha gente. Entonces, nuestra experiencia es muy bela. Para aprender con el yoga, ser muy feliz con mucho menos cosas. Por ejemplo, toda la ropa que usted utiliza, su cuerpo, es hecho de plástico, esto no hace bien para la maitera. Cultiva algodón, hace su ropa con los artesanos, no como la industria en la China, o esclavos en Bangladesh. No. Tiene que decidir por la maitera, decidir por su madre y hacer un presente. El presente es un tipo de purificación del su estilo de morar en la tierra. Ahora tenemos muchas más cosas. El teatro, obligado. Ahora, ahora,